Música Te lo prometo, voy a seguir cantando Aunque intentaron romper mis ilusiones Me escaparé de la desesperanza Con cada nota que salga de mi boca Y sacaré del fondo de mi alma Cada recuerdo que lleve a la nostalgia Te lo prometo, seguiré componiendo Aunque se escuchen lamentos doloridos Te lo prometo, me queda melodía Para enterrar los recuerdos cada día Nada podrá romper con mi promesa De componer canciones cada día Nada podrá romper con mi promesa De componer canciones cada día Cada día Cada día Cada día De componer canciones cada día Y De componer canciones cada día Estiré , a la larga Te lo prometo, voy a seguir cantando, aunque intentaron romper mis ilusiones, me escaparé de la desesperanza, con cada nota que salga de mi boca, y sacaré del fondo de mi alma, cada recuerdo que lleve a la nostalgia, te lo prometo, seguiré componiendo, aunque se escuchen lamentos doloridos, te lo prometo, me queda melodía, para enterrar los recuerdos cada día, nada podrá romper con mi promesa, de componer canciones cada día, nada podrá romper con mi promesa, de componer canciones cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día.